El debate sobre las limitaciones del Consejo de Participación Ciudadana sigue suspendido. Aquí en el Legislativo el tema se tocó por primera vez hace dos meses. Es imperante que esto se lo haga lo más rápido posible. Yo espero que se lo dé para esta semana, para el pleno del jueves. Dicen que este es el momento preciso para retomar el debate, pues tienen serias críticas sobre las personas que están al frente de esta institución. He entrado con bríos exagerados, están desafiando la institucionalidad. Me parece a mí que viene un plan pendenciero que no se les debe aceptar. En la Asamblea hay varios pedidos para limitar al Consejo de Participación Ciudadana. Por eso esperan reunirse con los jefes de bloque para unificar esos proyectos. Esto está planeado ya dentro de la agenda legislativa, tomando en cuenta que vamos a compilar todas las propuestas. Es el marco de rediseñar el marco de las competencias del Consejo de Participación Contra Social. Lo interesante de esto es que una vez que se pronuncia la Corte Constitucional, quien es la autoridad que debe definir cuál es el procedimiento que se tiene que seguir, el momento que regresa acá a la Asamblea y que se constituye la comisión, se pueden tratar todas las reformas yo creo que de una forma unificada. La propuesta del asambleísta Muñoz sugiere que la selección de las autoridades regrese al legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.